¿Qué tal? Muy buena tarde. A continuación le presento un avance informativo de periódico El Vigía y en la Mira TV sobre las noticias que podrá leer mañana en las ediciones impresa y digital del martes 9 de julio. Empresarios desconfían de las cifras oficiales que calificaron de optimistas en materia de seguridad pública. En este sentido piden a la ciudadanía no quedarse callada ante cualquier delito, pues al no existir registro de denuncias se promueve la difusión de avances inexistentes en la materia. Así lo expresó Sergio Torres Martínez, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial. La Cámara de Diputados aprobó un dictamen con el que busca endurecer penas contra quienes cometan robos acuícolas o incurran en pesca furtiva. Se impondrían penas de 1 a 10 años de prisión o multas que podrían exceder el triple del valor de lo sustraído. Las instalaciones del Archivo Histórico de Ensenada contarán con un repositorio para la conservación de su acervo. Octavio Gutiérrez, director del INCUDE, informó también sobre la atención en bibliotecas y Casa de la Cultura, así como los trabajos de renovación del techo e interiores en el edificio del Archivo Histórico. La UNESCO declaró como Patrimonio Mundial en Peligro la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California como una forma de proteger a la vaquita marina y evitar su extinción. Para evaluar a los alumnos de la Escuela de Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana Delegación Ensenada, fue realizado un simulacro de accidente múltiple en el que hubo 11 heridos, todos con distintos tipos de gravedad. Y recuerde también mañana leer a nuestros editorialistas y sus columnas, Indicador Político de Carlos Ramírez Hernández, El Baúl de Manías de Cristina Álvarez Astorga, Barometropolítico de Susana Silva Gallardo y Aterrizajes de Adán Echeverría García. Siga pendiente de nuestra programación y yo lo espero mañana con más noticias.